Vamos a ver el video de lo que sucederá el día lunes, aquí en el texto. Las cobras y los leones se juntan. Y los faldín y los gonzález también. Este lunes, al fondo hay guerra. Un programa especial que no te puedes perder. Al fondo hay sitio versus esto es guerra. Una competencia diferente. A ver, vamos a pedir por favor que las cobras estén al lado. Las cobras se quedan al lado de su tribuna. Y los leones, por favor, a ese costado, al lado de la tribuna amarilla. Al lado de los leones. El día de hoy, ganaron las cobras. Por tanto, tienen 10 segundos para debatir y sentenciar a dos leones. Uno de esos dos leones que serán sentenciados el día de hoy se irá el lunes. Esto es guerra. Etapa de eliminación recta final. Rafael Pauce Súper. Bueno, ya no le hice seguro. Vamos, Rafael, por favor. Rafael, por favor. Rafael, no hay tiempo, por favor. Bueno, el primer sentenciado ha faltado como tres días. Y creo que las cobras, nosotros vamos a ganar esta temporada. Vamos a hacer de todo para salir con la cuarta estrella. Yo confío en mi equipo. Estamos mejor que ustedes. El primer sentenciado es Chino Acereto. Segundo sentenciado, por favor. Quiero ver peleando bastante para ver quién se queda. Porque uno de los dos se va. O vas tú a Acereto, o vas tú a Sebastián, el hombre roja. Muy bien, los dos sentenciados de los leones. El hombre roja. Y Chino Acereto. Este lunes. Al fondo hay sitio. Versus eso es guerra. Tres y media de la tarde. Súper buen fin de semana. Los queremos muchísimo. Gracias por compartir toda la tarde con nosotros. Esto es guerra.